Hola a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Nada, la carrera es muy difícil, Carlos salía en pole y ha sufrido. Ha sufrido con Verstappen, ha sufrido con Checo Pérez y hasta con Leclerc. Con Leclerc ha hecho una defensa muy buena, la ha dejado de interior, cosa que los otros dos no, así que no creo que se puedan quejar, pero bueno, repasamos esto como ha sido y nada. Chukisun no da abandono o con abandono, decimos octavo Magnussen, decimos sexto Hulkenberg, decimos sexto Stroll, que ha ganado varias posiciones, salía piscésimo, decimo quinto Gasly, decimos cuarto Guan Yu-Sung, decimos tercero Sargen, decimos segundo Piastri, que se las ha visto con Hamilton, decimos primero Dawson, que casi consiguió un puntito para Alfa Tauri, decimos Gotas, noveno Fernando Alonso, que ha tenido el tapón de Albon, octavo Brandon Norris, que también ha tenido el tapón de Albon, que si no hubiesen sido para Hamilton posiciones perdidas. Séptimo Albon, que ha hecho una gran carrera, aunque haya este tapón. Los otros competidores, sexto Hamilton, que tiene una sanción, una penalización, pero como él ha adelantado mejor a Albon, pues pudo estar ahí. Quinto Razer, cuarto Leclerc, tercero Carlos Sainz con todos los problemas que ya hemos dicho, segundo Checo Pérez, primero Mav Verstappen. Gran podio para Carlos, gran podio delante de los Tifosi, y me ha gustado esta carrera. Espero más como esta, y que Carlos pueda también disfrutarlo.